presentar lo que se vivió el día de hoy, esta mañana 28 de julio, jueves, vuelvo a recordar que estamos grabando un jueves en el día de la independencia de Perú. Ahí estoy escuchando ya un poco lo que se vivió esta mañana, así que les voy a mostrar en los 201 años de nuestra independencia. Escuchamos un poquito y venimos. Música Música Bueno, justamente ahí estábamos viendo las imágenes de lo que se vivió esta mañana a las 8, ahí el cónsul con las demás autoridades presentes. Ahora, después de este acto pasamos al consejo donde hubo una recepción, donde también estuvieron instituciones presentes y justamente una de ellas era un coro que cantó el himno nacional en quechua, así que me gustaría compartirlo, este pedacito para que ustedes también, por más que quizás muchos no estuvieron presentes, puedan sentirse presentes. Música Música Bueno, de esa manera estamos escuchando el coro que justamente está cantando el himno nacional, en quechua, y no solamente hubo esto, también estuvo ahí presente el centro cultural, en este caso, bueno, la gente de Sipan, que es muy reconocido este grupo acá en la ciudad de Rosario, así que lo vamos a escuchar, porque justamente estuvieron participando no solamente con el coro, sino que también ellos son muy conocidos por el tema de la danza, así que bailando una marinera, algo muy tradicional, típico de nuestro país, así que también les compartimos las imágenes. Música 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 Bueno, ahí mostrando un poquito de lo que es nuestra danza típica, una de las danzas, porque tenemos muchísimas, como es la marinera, y ahora también estuvo presente, en este caso, la vamos a ir presentando también a Moni Ferrero, ella es del foro de colectividades, aparte también es concejal de la ciudad de Rosario, ahí que dedicó unas palabras en esta fecha importante para nosotros, así que si lo tenemos, vamos. A nosotros nos encanta poder recibir a las distintas colectividades, y sobre todo en fechas tan significativas como la de hoy, que estamos cumpliendo el 201 aniversario de la independencia, y vaya, si no podemos hablar de la mitad, que fue el mismísimo don José de San Martín, que hermanó a todos los pueblos de las provincias unidas del sur, llevando esa bandera de la libertad y de la independencia a los países de nuestra querida América Latina. Así que para nosotros es un placer. Bueno, y eso no es todo, también, bueno, de ahí en este caso de este acto que se hizo el Consejo Municipal, fuimos a la Sala de las Banderas, donde ya si vamos mostrando las imágenes, vamos a presenciar, en este caso, el cónsul de Perú, que hace la entrega de la corona junto a su hijo, estamos hablando de Félix Segarra Ponce y de Alex Segarra, que estuvieron ahí justamente presentes, acompañando en este día. También, no solamente estuvieron ellos, seguimos compartiendo las imágenes, también estuvieron cónsules de otros países, como los cónsules de República Dominicana, de Portugal, también estuvo ahí el cónsul de Chile, que justamente están acompañando en esta fecha. Bueno, ahí justamente también estamos viendo las imágenes, estuvieron presentes las instituciones de Perú, así que estuvieron ahí los referentes de las instituciones que tenemos aquí, son tres instituciones, una es la del Señor de los Milagros, otra es el Centro Cultural, y también tenemos a los representantes del Centro de Estudiantes de la ciudad de Rosario, obviamente estamos hablando de los peruanos en Rosario, así que bueno, esto fue lo que más o menos se vivió en esta mañana, en este 28 de julio, el Día de la Independencia de Perú, donde se están cumpliendo los 201 aniversarios, así que vamos a seguir mostrando las imágenes, porque hay mucho más, ya para ir haciendo el cierre, bueno, escuchamos un poquito del himno nacional de Argentina y seguido el de Perú. ¡Gracias! Bueno, ahí estamos escuchando también nuestro himno nacional y ya para ir cerrando, ya casi culminando la actividad, escucharemos las palabras del Cónsul Honorario de Perú, a Félix Agarra Ponce, que justamente también dedicó unas palabras a todos los presentes y a toda la comunidad peruana. Queremos la presencia de nuestro medio radial y televisivo, uniendo a las fronteras que nos acompañan, perdón, aquí de los colegas del Cuerpo Consulado. Hoy nos invoca a la celebración del 201 aniversario de la Intervenencia de Perú. Gracias a la figura del general Don José de San Martín y a los que lucharon por la libertad con una permanente actitud, mucho antes del levantamiento del Manco Inca, luego de Tupac Amado o Tupac Catania en Bolivia, y muchos más, y así hasta la llegada del general San Martín, que proclamó la independencia de Perú. Bueno, me encantaría seguir escuchando las palabras del Cónsul y compartirla con ustedes, pero bueno, por cuestiones de tiempo no llegamos, pero esto más o menos fue lo que se vivió esta mañana ahí en el monumento, en el Día de la Independencia, en los 201 aniversario de la Independencia de Perú. Así que ya para ir cerrando, mostramos las últimas imágenes que tenemos ahí, de cómo se vivió esta mañana ahí en el monumento a la bandera. ¡Gracias! Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está acompañando. Esto fue, bueno, el especial en el Día de la Independencia de Perú, de lo que se vivió esta mañana ahí en el monumento. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta la semana que viene. ¡Gracias!